Hola chicas, bueno hoy les traigo un videito que es el haul de febrero que lo quería grabar hace varios días pero había estado súper enferma como pueden saber si ustedes me siguen en facebook que se los dejo acá abajo había estado mal de la garganta y de todo así que si tengo la voz diferente es por eso muchas gracias a las niñas que me tiraban buena onda y todo y que ánimo y toda la onda así que bueno, voy a partir mostrándoles las cositas que me compré de ropa que no fueron muchas este mes porque ya como ustedes pueden saber en todos lados está saliendo lo que es el avance de temporada y no me gusta comprar así el avance de temporada cuando recién está saliendo me gusta cuando ya esté todo porque después es típico que uno se compra algo, se casta la plata y después salió algo más bonito así que prefiero esperar así que es como un consejo, esperen un poco si les gusta algo, vean bien porque todavía no acaba de salir toda la colección de otoño-invierno así que eso primero que todo voy a empezar con un chalequito que me compré en almacenes París que es así, es plomito me costó 9.990 es de la onda que ustedes saben que me gustan los chalecos y no tenía ninguno plomo y tiene como arrugadito acá entonces traté de como destilizar la figura y me costó 9.990 en almacenes París yo he visto harto que venden estos chalequitos de hartos colores y todo así que para niñas que me pregunten dónde los compro ahí los consigo lo otro también que compré fue esta polerita de la marca Americanino así si la pueden ver, súper linda que la verdad yo la otra vez andaba así como dando una vuelta cuando voy a comprar los accesorios ahí a Doit, esta la vela y la vi sola y la polerita pobrecita que me llamaba y me dijo llévame no, y le preguntó a una vendedora que dónde había más colores y todo como de las tiquitas y cambiaban los colores y me dijo que no que había llegado como de un cambio así que me la probé y me costó 7.990 y me gustó mucho y la he ocupado harto, harto, harto hasta el último tiempo lo otro también que me compré fue este short de la marca Amalia que tiene efecto push-up, levanta la cola y todo eso porque como que cuando es súper difícil a uno se le vea como más de atrás con un short cuando que siempre se ve como menos así que me compré este y me costó 15.990 y la verdad es que lo he utilizado mucho porque en el verano no ocupé así como casi nada pantalones solamente short con chalecos, zapatillas bajas y chao, era, nada más así que me compré eso lo otro también que ustedes ya lo deben haber visto en mi canal fueron estos zapatos que me costaron 16.990 son de la marca Fest y los compré en Johnson si no, abajo les dejo también el link al video donde les hablo de los zapatos cómo combinarlos y también donde hice unos outfits así que abajo les voy a dejar el link del video y me gustan mucho, 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 mucho o sea, lo he ocupado harto, harto, harto y más o menos estoy así hace como una semana porque fui a ver a la Francisca Valenzuela al festival y grité como loca, 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 loca así que me agarró la garganta y fue terrible pero valió la pena porque vi a mi artista uno de mis artistas favoritos que es la Fran así que por eso estoy feliz independientemente de este resfriado a la garganta y todo bueno, pasando a las cosas de cuidado personal que la verdad compré harto este mes voy a partir primero por estos champús de la marca DAP que siento que me dejan como diferente el pelo que me dejan más suavecito, más hidratado y de partida se transformaron en uno de mis favoritos y los volveré a comprar estos son como un tamaño mini porque venían en oferta con este bolsito y valían 3.990 las tres cosas o sea, el champú, el acondicionador y el bolsito y habían en más colores había en verde, en naranjo y en rojo y me gustó mucho, 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 mucho así que yo ayer fui al líder y los volví a ver la promoción junta vienen como en un estuche de plástico por si a ustedes les gustó pueden ir y basta les aseguro pero tienen que ir así como dentro de estos días y todo lo otro también que me compré fueron dos tratamientos en tratamientos hay reparadores este es el del VIP el reparación total 5 me costó 1.990 y este es el de Fructis Garniel All Repair si, así se dice si, no sé bueno hay ustedes, esta está más que archivista y conocida y me costó 9.90 estaba en oferta de la Cerco Brand y no sé si todavía está porque de partida las ofertas son como por ciclo de una semana hasta el fin de mes y todo así que esta me costó 1.990 y esta 9.90 lo otro también que compré para el pelo fueron estas cremas para peinar de Sedal la rosadita que me costó 1.990 y esta que es una de mis favoritas que ya se la he mostrado es la de Coco Yakai de Avon que me costó 1.690 ahí está y esta tiene un olor pero muy muy rico así que se la recomiendo también lo otro también que compré fue esta crema de colágeno y elastina de Sanit me costó 1.290 la venta también en oferta en la Cruz Verde y me encanta su olor la textura que deja es un olor como entre dulce no sé pero a mí me gusta harto y me la he hecho así todos los días porque me gusta la hidratación que tiene y no deja como ese efecto grasoso y es súper rico así que se las recomiendo para la cara lo que compré fueron estos dos exfoliantes ahí está esta de la marca Clooney me gustó harto porque yo la verdad que tenía como unos pequeños cronitos acá en la zona de la pera y esto me los quito así como que de verdad me los quito este vale 1.990 y había para piel normal y para piel sensible y este es de Avon que es un exfoliante con mentol y vale 2.990 así que estos dos exfoliantes me compré en el Jumbo andaba buscando el aceite de coco que había visto en varios videos de niñas como también el aceite de oliva y todo eso pero encontré este aceite de coco que es para tratamientos capilares para dar brillo suavidad al pelo y todo yo sé que hay más barato pero en ese momento estaba ahí en el Jumbo y lo compré este que me costó 2.490 así que las niñas que no lo encuentran en farmacia así como en la turista y todas esas cosas en el Jumbo hay y me costó 2.490 lo encontré un poco caro sí pero como les dije estaba ahí y lo compré bueno me compré también esta colonia que ocupaba hace como un año así harto y después la dejé ocupar de un día para otro porque se me acabó y como que no la compré y ocupaba la celeste es una que se llama X algo así con I, K, K, S algo así y también está en celeste y en verde y no sé por qué la mía no venía con el plastiquito del color aquí adelante y todo así que no sé por qué no venía la mía con esa así que me costó como 3.290 y es súper rico el olor de dulce porque a mí me encantan los aromas dulces otra cosa que compré en el Jumbo también fue esta gorrita de baño ahí está que me la compré para los tratamientos cuando me hace aceite de coco las cremas de tratamiento cuando duerme la noche con ella o antes de bañarme aquí guardé esto para mostrárselos a ustedes que es una gorra de baño y es así para que si la buscan está en el sector donde venden cortinas para baño y me costó 290 pesos así que si les gustó vayan a comprarlas porque si evitan que se manche la ropa y todo así que súper bueno lo otro también que me compré fue esta crema hidratante con miel más de miel más vitamina E de Petricio estaba en oferta 1.990 y la verdad es que me gusta mucho porque no me deja la piel así como grasosa así que se la recomiendo lo otro también fue este esmalte de Avon y su nombre es cielo y me costó 990 y la verdad es que me gustó harto el color así si a ustedes les gusta y no tienen el folleto o la revista para encargarlo en Maybelline vi uno muy 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 parecido de este color que es de una colección nueva que era como safari o no sé cómo se llamaba pero había como un café y este color y otros más pero no los vi bien ese día porque andaba pura así que voy a ir porque quiero el café metido este color muy bonito lo otro también que me compré fue esta color tattoo de Maybelline porque me dio así como loca por andar buscando sombras de colores pero sombras de colores mate que fueran bien fuertes así que si ustedes tienen algún datito de una sombra me la dejan acá abajo pero que no sea por ejemplo la poleta de 88 colores por facebook y todo porque quiero comprarla rápido y no encargarla y todo eso así que ustedes me pueden recomendar donde puedo encontrar aparte de las colores tattoo porque me compré esta pero quiero los otros colores también y esta es el número 40 es el azul más o menos y la verdad es que es súper linda súper súper linda yo me la he hecho así en todo el ojo y queda muy muy bello y me costó $1790 la cruz lo otro también que compré fue el Baby Dips uno rosado que me encanta su olor son súper hidratantes como ya deben saber y este sí tira un poquito de color como rosadito así que me gusta mucho y me costó $1990 el otro de Yvonne que me sorprendió harto fueron estos labiales de la línea color tren ahí sí los pueden ver yo había visto la revista así como una campaña nomás atrás y que no sé si antes estaban o son nuevos no sé pero venían en un precio de promoción de $1290 pesos y ahora la revista de ahora viene a $2,990 así que espero que vuelvan a estar en oferta para comprarlos de nuevo este el primero es un rojo súper lindo ahí sí lo pueden ver un rojo súper súper lindo y es el nombre es rojo weed súper lindo este color a mí me encantó me los probé y son súper hidratantes no se corren duran harto a mí me encantaron y este también que es como un fucsia y su nombre es rosa azul súper lindo estos labiales que me dio por los labiales así de colores y toda la onda los otros también que compré fueron estos de Pamela Grand que me costaron $2,900 pesos y este me lo preguntaron mucho porque fue desde el video anterior que ocupé y es en el color 439 de Pamela Grand así que ahí si lo pueden ir a buscar yo lo compré en Preunit y el otro es el que tengo puesto en estos momentos que es un morado más o menos oscuro en el color $597 ahí si lo pueden ver ¿qué más compré? lo otro fue unos accesorios que de verdad que ustedes también como deben saber obvio estoy loca por los accesorios me gustan harto me dio así pero full lo primero que me compré fueron estos aros que son como de triángulo a $1990 no recuerdo la tienda pero es en Ripley y venden así accesorios y había unos super lindos había unas plomas con chivino pero hermosas pero en ese momento como que no andaba buscando eso por eso no las compré pero voy a volver por ellos así estos aros son muy lindos lo otro también fue en todo moda que me compré esta pulsera que dice Love ahí si la pueden ver no sé si se ve bien en verdad no sé si enfoca bien o algo así pero dice Love me costó $9.90 en todo moda también compré esta pulsera que no me la he sacado desde que me la compré las de aquí solamente para el haul porque no se las quería mostrar como así fue esta pulsera de Cruz ahí está de Cruz que me costó $1990 también en todo moda así que ahí super linda esta pulsera de verdad super linda me encantó otro también que compré fue este collar como ustedes ya deben saber que amo los collares como este que muchas niñas me dicen tu collar tu salsa pero es que de verdad me encanta y lo ocupo harto fue este collar que me costó $2490 en Doy que siempre hay que estar en oferta si vuelvo loca voy y compro accesorios porque aprovecho el 50% de descuento que siempre quieras y me costó $2590 y su precio original era $4.990 y lo último que compré fue esto que andaba buscando hace harto tiempo y la verdad es que no lo encontraba y cuando vi el catálogo de Ava lo vi fue como oh y fue este rosario que seguro en el catálogo está bañado en plata me costó $6.990 y es súper súper lindo a mi me encanta de verdad que me lo he puesto me llevo hace como una semana y ya lo he ocupado como 4 días y me encanta me encanta como queda de verdad es súper lindo si alguien sabe un dato de un rosario así pero que sea de oro igual sé que son más caros obviamente pero me encantaría así bien súper lindo el rosario y ya lo último que es como un datito fue esta cajita que me compré en el jumbo a $6.90 si a $6.90 no había más diseño solamente quedaba esta así que por eso me la trajo si no me he traído dos o tres más y no quedaban así que súper linda y guardo acá como la silicona palpea y una traga y unos accesorios que tengo así que eso es el último datito bueno espero que les haya gustado el video sorry si fue con una voz diferente pero en verdad estoy súper enferma pero así y todo no quise dejarla sin el video del haul de febrero así que les mando un besito gigante acá abajo les dejo todas mis redes sociales suscríbanse al canal si no lo han hecho y si es primera vez que ven un video mío y les gustó para que así lleguen todas las actualizaciones hablamos por facebook si tienen alguna duda me agregan y conversamos me siguen en twitter y me hacen todas las preguntas que quieran en ask así que les mando un beso y nos vemos en el próximo video chau 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 chau